Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues venimos con un Create This Book, ese es un episodio más y pues sin más ni más, empecemos Ok, y ahora vamos con este que este dice Create a Combo Choose two of your favorite people, animals, objects, combined Este crea un combo, escoge dos de tus personas, animales, objetos, cosas favoritas y combínalos, entonces si básicamente tienes que combinar dos cosas completamente diferentes y crear algo Música 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 Y listo mis hermosos, así quedó esta página, me encantó En esta como les dije tenía que poner dos objetos o dos animales y combinarlos dos cosas vaya, que no van para nada y bueno decidí hacer un pepino convertido, mitad pepino, mitad cono y también hice, quise hacer como que la misma idea pero invertida usando los dos colores, entonces bueno hice también un pepino y la parte de arriba es un puerco espina, entonces si es un puerco pepino y un pepino cono no sé, fue lo que se me ocurrió pero me encantaron, creo que se ven súper bonitos me encantan, me encantan, me encantan pero sí, estos son y el chupón lo puse acá en la esquina ok, en esta dice create something education or change the picture on something you learned at school o en esta dice, crea algo educacional, algo que aprendiste en la escuela y yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaron lo que fue sobre el agua cuando, cómo es que tenemos el agua, cómo llueve, el ciclo del agua vaya entonces bueno, pues eso vamos a estar haciendo el día de hoy y ¡Gracias! 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 Y bueno, así quedó mi página de educación de algo que aprendí en la escuela y bueno, me acuerdo que aprendí sobre el water cycle así que fue lo que dibujé el, un diagrama sobre eso entonces sí, este es, me gustó está bastante sencillo, pero bueno muestra lo que tiene que mostrar y bueno, mis amigos, así quedaron las páginas del día de hoy déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita y déjenme saber si están ustedes, este, inspirándose si están haciendo arte si lo están haciendo, etiquétenme en mi Instagram o pónganme fotos en mi Facebook en la cajita de información encuentran los links yo la verdad me estoy divirtiendo muchísimo yo sé que lo he dicho en cada video prácticamente pero lo estoy disfrutando al máximo así que, pues, me encanta compartirlo con ustedes los quiero y hasta la próxima ¡Bye, mis hermosos!